TAMONITA Ya que tú estás mi amor Y esos ojos que vuelven locos Con una mirada llevas al cielo Nunca creí encontrar a alguien como tú Que se pareciera tanto a mí Y que me hiciera tan feliz Y ahora solo sé algo mi amor Que contigo me quedaré hoy Si tú lo permites yo te cuidaré Si tú lo permites yo te sanaré Ese corazón roto y lastimado Que un día te dejaron Y yo, yo siempre he de estar para ti mi amor Y te cuidaré las noches de frío Pa' que te des cuenta cuánto te amo yo Y yo, yo siempre he de estar para ti mi amor Y te cuidaré las noches de frío Pa' que te des cuenta cuánto te amo yo Y por qué te des cuenta mi amor Puro Marco Reyes Sí, sí te prometo que yo te cuidaré Porque el amor que yo siento es muy grande Y es solo pa' ti Y es solo pa' ti Pues cuando estoy contigo Solo me siento mejor Nunca te vayas Eres mi único amor Contigo me quedaré Una vida entera Yo te entregaré Lo que tú quieras Por verte feliz A ti nada más Y yo, yo siempre he de estar para ti mi amor Y te cuidaré las noches de frío Pa' que te des cuenta cuánto te amo yo Y yo, yo siempre he de estar para ti mi amor Y te cuidaré las noches de frío Pa' que te des cuenta cuánto te amo yo Y yo, yo siempre he de estar para ti mi amor Y yo, yo siempre he de estar para ti mi amor Gracias por ver el video